Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño El restaurante rústica de Costa Verde No he venido sola, he venido con mis amigos Entre los clavos del amor Y el símbolo máximo del amor Cupido ¿Y por qué estamos aquí? Se preguntarán a todos ustedes Lo que pasa es que Carlos va a pedirle la mano a su hermosa novia Giovanna Y ha elegido este hermoso lugar romántico al lado del mar Acompáñenme para que vean esta hermosa historia ¡Vamos! ¡Vamos a ver, mira! Y quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorados Hoy si suena el teléfono puedo volar por contestar Y cuando te miro No sé qué decir No sé cómo hablar Giovanna ¿Tú te has ganado un corazón alado que dice locuras de amor? Es tan bonito este corazón porque significa que de amor que tú sientes por alguien Y esa persona siente por ti Quiere decir que sobrepasa la distancia Este corazón es para ti ¡Pontes aplauso para Giovanna! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Giovanna! Estoy tan contenta de conocerte, Giovanna ¿Por qué? Es porque alguien muy especial te ha preparado una locura de amor para ti, Solita Y bueno Amber, has venido con tus amigos, con tus papi especialmente ¿Verdad? Mucha gusto Sí, la corazón es loca Y bueno, fíjate por favor que acompañen junto con Giovanna Algo que quiera que ella pueda ver afuera Así que vamos por aquí por favor Ponte la piedra preciosa Que esta locura de amor es para ti Con todo el amor de alguien muy especial Para ti, para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que es en razón Y el de esa persona también Y quiero que por favor te pongas a tu familia Y observes esto que es para ti ¡Gracias! ¡Que tú estás hermosa! ¡Que tú estás hermosa! ¡Que tú estás hermosa! Puedo no rojar por las mañanas Puedo trabajar de sola a sola Para ti, Giovanni Puedo subirme hasta el Himalaya O batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y que por tu amor voy a nacer No voy a tener la inspiración Que era tan grande la ilusión Y no se te va que voy a hacer No voy a tener la inspiración Y que por tu amor voy a tener la inspiración Quiero casarme contigo Que el alma de un lado Me regalé el signo como amor voy Que no vives que es conmigo Que no vives que es conmigo No vas a tener una vida contigo Cuando tu corazón Que viene de siempre a beber Que terminemos todo en el ayer Me regalé el sabidurado Que el corazón Me regalé las oligas Puedo bendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Algo que pongas a enllana y alinear en la unión Puedo ser tu mujer, tu mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Es que por tu amor volviera a ser Un fin de la respiración que era tan grande la ilusión Pero sin tema que voy a hacer Tanchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Llevarme a tu lado Seré bendecido como amor por estar bien De los años pasados que me debo un pico Corrime en tu brazo Por eso estoy aquí Es bueno esta melodía La melodía de esta canción Sí, pochadía, si loOR Y luego seRlissó Llevarme a tu lado Y luego seRlissó Lo cortaste lo mismo Algo de mi corazón Mota banquítico A guarir y coma La canción que ha sonado, tan bonita, y con esa hermosa canción de fondo, yo, la corazón de la loca, te voy a leer un mensaje muy muy bonito de parte, para ti, y la, y esto dice, sí, encontraron el amor cuando menos lo esperaban, dos tortolitos, y desde aquel entonces han vivido el uno a el otro, ellos se conocieron un 10 de junio del 2014, ellos trabajan en ProMar, y ella recién llegaba a la empresa, justo a la misma área, cuando se vieron por primera vez, él quedó completamente impactado por su belleza, la belleza que ella tenía, ella era una mujer hermosa, con ojos muy grandes, ella esparcía sus encantos por donde iba, cuando salían a almorzar, en el horario de trabajo, junto con sus compañeros, siempre salían a pasear por la labla, él muy entusiasmado, siempre le ofrecía su ayuda en el trabajo, para lo que ella necesitaba, un sábado, un 23 de agosto del 2014, aquel día empezó su estilo de amor, él la invitó a bailar a una discoteca, con un grupo de amigos, ahí los papis saben, aquella noche, él no pudo resistir más, y le robó su primer beso, la magnitud de lo que sentían era tan fuerte, que empezaban a tener miedo a salir lastimados, todo ocurrió rápido, realmente se estaban enamorando, a pesar de que él la miraba cuando ella no la veía, y ella a él cuando él no la miraba, ambos sentían la atracción, que pegaba a los humanos más fuertes, era tan increíble lo que ambos estaban viviendo, los dos se preguntaban, ¿qué nos estaba pasando?, ¿por qué nos necesitamos tantos?, la respuesta era, claro, había encontrado el amor de su vida, a la persona, que solamente hay una en el mundo, y que Dios los había bendecido por haberlos contado, Giovanna también dijo, y así pasó, un día, salieron a pasear al parque zoológico de Huachipa, se abrazaron tan fuertemente, que sentían que eran unos solos, él les dijo a ellas, y quería hacerse enamorar, y ella, y desde aquel entonces empezaron a construir lo que ahora es un amor para siempre, ella entró en su corazón, en su vida y en su alma, pasaron los días dentro de su historia de amor, ambos se han ingreído mucho, con sus lindos, detalles y cartas, todo con aspecto y dedicación de ambos, ambos se daban fortaleza para su relación, y dedicaban, y se dedicaron a dar de ambos, porque le encantaban toda esta relación, que su primer 14 de enero, de febrero perdón, o sea, en Valentín, ella le hizo un detalle muy lindo, un chanchito de Alianza Lima, él por su parte no se quedó atrás, y ¿qué le regaló? ¿qué te regaló? Un peluche, un peluche grande, y dice, mira, una caja grande con muchos, muchos detalles, ajá, una cartita, claro, mira, tu peluche del pro se lo dice aquí, un hola, y una linda tarjeta, él quería ser el mejor hombre para ella, y ella quería ser un mejor mujer para él, pero como toda pareja tuvieron algunas discusiones, ¿verdad? Hay veces, no se hablaba por un tiempo, un peluche pequeño, pero para ellos era una seguridad, ¿verdad? Dice, ya que son tan unidos, que no podían seguir con su día a día, si no estaban juntos, lo más interesante fue que ellos siempre se reconciliaron, y por supuesto, aprendieron de aquellas discusiones, para hoy en día tener una relación mucho más seguida, esa es la historia de dos solteritos, Giovannita y Cabrito, y por ahora, la familia de ambos también forma parte, y también dice, yo enamorado, Camila, por favor, gracias, estoy inspirado, estoy inspirado, dice, los detalles que jamás se perdieron, pero lo más importante es el apoyo que ambos se brindaron, ella jamás permitió que él, jamás se acasara en algo, siempre lo apoyó, y estuvo ahí para cada logro, más su trabajo nuevo, para su traducción, en todo por el logro, ella es el soporte que necesitaba para salir a mi lado, y buscar el éxito, y es que ella le enseñó a él, que no solo la pareja está para amar, sino también, la mejor opción para ella, la protejo, en todo el momento, trata siempre de sorprenderla con algo bello, o resumir algunas dificultades que se le presentan, tuvieron miles de anécdotas, como su primer viaje a Ica, después de tantos anécdotas juntos, que al día de hoy, se seguirá preguntando, ¿qué puede hacer para enamorarte más? También dice, a la mentira, eso es lo que quise decirte, con esta hermosa carta, un aplauso para su enamorado, novio, y amigo, Carlos, ay, qué lindo, qué romántico, ¿qué te parece, te ha gustado? Muy bonito, está muy bonito, ¿verdad? Pero mira, te quedaste sorprendida, pero yo creo que te vas a sorprender más, porque mira, y por ahí está, fuertes aplausos para Carlos. Y me voy a agradecer a todos, que me iba a dar un beco me parece, porque esta cosa siempre. Venga, te terminaste bien, pero ya lo haré, y aquí está nosotras, y aquí estamos aquí, para empezar con una pregunta, que la pregunta es muy importante, que la segunda pregunta es muy ¡Bravo! ¡Mientras estamos! ¡Muy bien! Ella dijo que sí, ya se puso el aro. ¡Que vivan los novios! Y con esto vamos a celebrar, mirando al cielo, porque hay unos... ¡Muy bien! 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 Y el regalo que Dios me ha dado Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Nos dámonos amor sincero Eternamente enamorables Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar